Aquí hubiera el seguidor. Ándale, claro que sí, aquí estamos. Vamos a sacar a los del PRIAM. Vamos a sacar a los del PRIAM, hay que sacarlos, hay que sacarlos, porque le ha hecho mucho daño al pueblo, le ha hecho mucho daño, mucho daño le ha hecho al pueblo. Empieza a llegar la lanzada de la doctora. ¿Lo podemos entrevistar? ¿La podemos entrevistar? Aquí. ¿Por qué apoya la transformación? ¿A quién? ¿Por qué apoya a Morena? Ah, le dio pena, se anda chileando. Está bien, no se preocupe. Lo importante es que está aquí, no se preocupe, eso es lo importante. ¿Y usted un mensaje para la doctora? Allá, a ver, ¿quién? ¿Por qué apoya a Morena? Sin pena. ¿Por qué apoya a Morena? Muchas becas para los niños. ¿Por qué ha dado becas para los niños? Y no los ha abandonado el presidente, por eso están hoy aquí, eso. Estamos hoy en el municipio de... Canacín. Canacín. Y me comentan que falta, ¿verdad? Mucho apoyo aquí en Canacín. Se concentra en la capital, ¿verdad? Y no debe de ser así. Que lleguen más apoyos y más recursos. Eso, saludos. Miren aquí. Eso, aquí me van aventando porras, muchas gracias. Eso, arriba guacho, arriba guacho. Miren, aquí. Toda la coalición presente. Y bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar aquí a que llegue la doctora. Y últimamente me han seguido muchos bots, familia. Pero que digan lo que quieran. Aquí estamos contentos. Y lo estamos viendo. La gente llega de corazón. Está haciendo un calorón. Ya está aventando ahí. Pueden ver ahí hay viento ya por fin. Llegamos desde hace dos horas antes. Y es hermoso como la gente viene aquí a apoyar de corazón. Porque creemos en nuestro presidente. Y la derecha ya no sabe qué hacer. Nos mandan bots aquí a los canales para asustarnos. Pero no que vayan y asusten a su abuela, ¿verdad? Como diríamos. Aquí no nos asustan. Y por eso estamos aquí apoyando a la militancia. Porque no podemos permitir que nos levanten los del PAN. Por apoyar la transformación. Ahí viene uno de los candidatos al Senado. Ahí está. Ahí está, familia. Estamos muy, muy contentos. Y bueno, aquí estoy. Aquí estoy. Pero está haciendo un calorón. Felices y emocionados. Gracias. Porque por ustedes podemos estar recorriendo todo, todo el país. De la mano con ustedes. Gracias por acompañarnos. Por apoyarnos. Por hacer ahí su participación. Comentar en el superchat. Ayúdenos a compartir este video para poder seguir avanzando por toda la república. Vamos a estar en Veracruz. Vamos a estar en Baja California Sur. Y vamos a estar en el Estado de México. Esta semana, miren aquí, hay más personas. Y es normal que a la gente le dé pena, pero se nos debe de quitar la pena. Ahí está. Saludos a todos. Saludos. Y ahí viene Claudia. No se me desconecten. Inviten a más personas. Ahí viene Claudia. Pero esto es lento. De esperar. Porque ella va a abrazar a todos. Y se va a tomar fotos con todos. Entonces, pues por eso estamos aquí esperando. Miren. Ahí. Ahí donde se ven las banderas. Ahí está la doctora. Ahí está. También quiero advertirles que está haciendo mucho calor. El celular se anda calentando. Entonces, ojalá que nos aguante la transmisión. Pero usted no se desconecte. Usted no se desconecte. Síganos, por favor. Ahí viene un candidato al senador. Marín. Ahí está. Va llegando. Va llegando. Y bueno, la gente está contenta porque ya viene Claudia. Miren, véanlas cómo están felices. Eso, eso es la transformación. Ahí está. Ahí vemos cómo llega. Van llegando uno por uno. El primero fue Noroña. Y ahí sigue. No ha llegado al podio. Ahí sigue todavía. Miren. Esto es. Es de mucha paciencia. Y de mucha emoción. Y de mucho amor. Miren, ahí está el candidato. A senador, que también nos va a representar. Juncal, desde tu tierra, Guadalajara. Extrañamos Guadalajara. Ya vamos a estar allá de regreso porque, pues también traemos ahí, ¿no? Una lucha contra los MC. Ahí está. Gracias. Gracias. Senador. A ver si nos da la palabra. Senador, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué mensaje para las redes sociales para seguir transformando Yucatán? Hoy estamos ante una oportunidad que hace 100 años no teníamos. Desde Carrillo Puerto no había la oportunidad de volver a tener un gobierno progresista, humanista, social, enfocado a la igualdad. No podemos perder el tiempo. Hay que ganar. ¿Y este 2 de junio, senador? 2 de junio, 6 de 6, desde muy temprano y a defender el voto. Arriba la transformación. Gracias, senador. Gracias. Bueno, pues ahí está nuestro senador aquí por Yucatán. Aquí está y miren, pues todos nos conocen gracias al charro político. Muchas gracias. Nadie se niega la entrevista porque saben que el charro político, pues, trae peso. Trae con queso porque, pues, ustedes nos apoyan y nos han hecho ahí famosos, humildemente, como diría el presidente. Y gracias a ustedes, no nos dicen que no, los políticos de la cuarta transformación. Aquí me ponen ánimo, Juncal, todos venceremos. Claudia, arriba, Juncal, gracias, gracias. Muchas gracias por el apoyo y miren, ahí viene el equipo de la doctora que nos pide porras. Presidenta, 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 presidenta. Aquí me ponen que Noroña después, ahorita les voy a decir a Noroña que ya me lo andan candidateando. Está bien, está bien. También hay que pensar en esta, en la que sigue y en la que sigue, sigue. Mucho ojo en Guanajuato, Juncal, ya sé, están comprando el voto. Ya les dijo la doctora, no lo vendan. Vale más la patria. Hoy estamos haciendo historia. ¿Cuánto les pueden dar? Eso es efímero, pero la transformación es para consolidar este gran proyecto. Entonces, pues bueno, a ver, ayúdenme a seguir compartiendo para llegar a un mayor número de personas. Vean, ahí está la porra. Presidenta, 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 presidenta. Así la reciben, así la reciben. ¡Gracias! ¡Gracias!